Una gran reflexión democrática con la renuncia en Cámara y el anuncio del presidente por las diferencias con Javier Jiménez Espriu. Ayer el presidente en la mañanera les puso una, no sé si regañada es la palabra correcta, a Ricardo Monreal y a Mario Delgado, coordinadores de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados respectivamente. A mí también me parece un acto de democracia que el presidente diga, incluso tenemos diferencias dentro del movimiento, porque aquí, hay que decirlo, no han puesto en la agenda temas que son importantes para los mexicanos. Dame tu opinión de lo que pasó ayer en la mañanera, porque te vi opinando en redes sociales. Sí, sí, sí estaban en la agenda. ¿Qué es lo que se hace mal? La operación política, porque no parecemos mayoría en la disputa, en la competencia que hay entre Monreal y Mario Delgado. Monreal no ayudó en esta parte, porque en Monreal nosotros teníamos dos tercios, mayoría calificada en la comisión permanente. Así lo tuvimos el año pasado y ahora le damos un espacio al PRD que en infracciones es y entonces entra Mancera y ese es el voto que nos falta para poder convocar a periodo extraordinario y para poder incluir en el orden del día las cosas que nosotros decidimos. Cuando no tienes esa mayoría calificada, dependes de los otros partidos para convocar a un periodo extraordinario o para qué cosas del orden del día se incluyen. Porque, por ejemplo, dices, vamos a meter en el tema de adquisiciones para poder comprar el medicamento donde esté más barato y no seguir en manos de los monopolios aquí en México, el PAN y la oposición, que el medicamento para los niños con cáncer y se hacen los locos que las farmacéuticas mexicanas han encarecido, han especulado, han escondido el medicamento. Entonces dice el compañero presidente, pues lo compro afuera si es necesario, donde me lo vendan más barato. No, no, no vas a poner en peligro los empleos en México. Son unos hipócritas. Entonces, para meterlo, si tenemos dos tercios, pues lo metemos y ya hay que la oposición vote en contra y que diga misa. Pero como nos falta un voto, no podemos convocar a periodo extraordinario, no podemos meterlo y ese es algo que se debe a la operación política de Monreal por esa cortesía que tuvo con el PRD. En el caso de Mario Delgado, su error no es que no lo haya incluido, para mí me consta, soy parte de la Junta de Coordinación Política que ha planteado los temas de los fideicomisos, de la ley de adquisiciones, todos los temas lo ha planteado, pero no podemos sacarlos porque la oposición se aglutina, vota en bloque, no ganan la votación, pero hacen que nos falte ese voto del que estoy hablando. Me parece que a Mario Delgado el reclamo es ese, aunque no estaba en su mano, no podía resolver ese tema, o sí podía, porque si tiene tantos acuerdos con el PRI, con el PAN, porque sí los tiene, o sea, está lo de los consejeros electorales, podría haberles dicho, oigan, pues déjenme un voto para sacar este tema, pues no, la oposición, él cede y la oposición no le da nada, esa es la verdad, ¿no? Alguien cumplió su palabra cualquier cantidad de veces, entonces no, sí también tenía responsabilidad en este tema, si no se la cargo solo a Monreal y es incorrecto. Y el error de la elección de los consejeros, que ese seguro lo vamos a tratar aparte, entonces sí, fue un reclamo durísimo, fue un reclamo que le hace mucho daño, sobre todo a Mario Delgado, porque yo le decía a Monreal, tú ya eres cliente en las redes, claro, a ti te traen a chicotazo limpio todos los días, pero me parece, como lo comentamos además, que la crítica a Mario Delgado es correcta, pero que llamarlo traidor es un exceso, o sea, mi compañero presidente ni siquiera le invitaría a las mañaneras si fuese un traidor, o ahí lo desnudaría, pues como es su estilo. Yo creo que le está haciendo un reclamo porque hay falta de eficacia en la operación, porque ni parecemos mayoría, o sea, eso sí, nos lo reclama el compañero presidente, y nos lo reclama todo el mundo, y nos lo reclaman con razón, porque uno tiene que reconocer que lo de ayer, pues es un error, o sea, se eligieron los perfiles más decorosos, pero nos obligaron a escoger entre lo que había nosotros, y no es que tengamos que poner gente del movimiento, gente nuestra, pero perfiles muy, porque ya hablaremos de este tema seguramente, pues no adelanto, ahí me quedo en esta reflexión. No.